Esto me pone contento como presidente, bueno, hace dos o tres años ya se viene revolucionando el club, la gente que viene al club, y bueno, esto es gracias a la buena atención que tenemos en la cantina, a las canchitas de fútbol sintético que se han inaugurado ya hace un par de años, y todo va ayudando a que rime gente, tenemos mucha gente, tenemos muchas actividades, vos venís a las seis de la tarde, a las siete de la tarde, y encontrás mucha gente, muchos chicos, y bueno, esa es la vida del club. Eso es lo lindo, y realmente invitar a la gente a que venga a compañía, porque tiene una cantina que ofrece de todo. Sí, sí, invitar a la gente que, bueno, yo estoy muy agradecido que nos acompañan a todos lados lo que es fútbol, somos los que más gente llevamos, sorprendemos en todos lados donde vamos por la gente que nos acompaña, y bueno, yo quiero invitar a esa gente a que concurra en la semana, que venga, que sea socio, el que no asocio, el que venga y pregunte, el que tenga un proyecto, y que nosotros estamos abiertos y escuchando a todo el mundo, porque bueno, el club compañía es muy grande, tiene mucha historia y precisa de mucha gente. Seguramente que sí, pero estas cosas son muy buenas, ver que hay chicos jugando al pool, por ejemplo, ver que las canchitas están llenas constantemente, ver que la cantina está siempre llena, y que la gente se va contenta, y eso es lo mejor. Exacto, sí, 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 eso es fundamental, la gente se va contenta por la atención que tenemos en la cantina, que la verdad que es espectacular, ahora han agregado una mesa de pool, un metegol, se inauguró una cancha bajo techo, el softball ese que se le llama, y también con mucho éxito, y bueno, se nos viene arrimando el verano, ya estamos medio planeando lo que va a ser la colonia de vacaciones, que es importante, y también se viene la pileta, y bueno, pero lo importante es venir al club como venimos ahora y encontrar gente, que eso es lo que hace que el club siga adelante. Seguramente que sí, planificar el tema de la pileta, que no es tarea sencilla, porque los veranos también se llena de gente. Sí, 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 pero bueno, hay mucha competencia hoy en día, todo el mundo tiene su pileta en la casa, pero bueno, nosotros con todo, con esfuerzo, tratando de hacer las cosas bien, y bueno, hay una gente que trabaja en la colonia, que es Florencia Raffaelli, y la chica de Monacci, que andan muy bien, y arriman muchos chicos a la colonia, que eso es importante para el club, ya te vuelvo a repetir, la idea mía es que se arrime mucha juventud, que es lo que le da vida al club. Y también hay que destacar la cantidad de actividades, no solamente deportivas, sino sociales, culturales, culturales, como es el teatro, como también está el taekwondo, como también está volei, y un montón de actividades que se hacen en el club, y una sede modelo. Sí, la verdad que tenemos que aprovechar la sede, porque bueno, la verdad que como decís vos, es una sede modelo, que es envidiable en toda la zona, y bueno, tenemos muchas actividades. Vos recordás eso, también está Patín, los chicos de taekwondo que están haciendo un gran trabajo, lo de volei, que ya viene de muchos años, está Karen Salí con danza también, que trae mucha gente. Y bueno, son muchas actividades que van sumando, ahora se está armando una comisión de fútbol infantil, que eso le hace falta al club, y bueno, de a poquito es como que vamos acomodando lo que es para llevar el club adelante. Marcelo, queremos agradecerte, realmente felicitarte, porque esto marca parte de la gestión que se está haciendo, que es transparente, y que está devolviendo compañía al lugar que se merece. Exacto, yo agradecerte a vos por esta visita, que la verdad que al club le hace falta que se difundan las cosas que pasan dentro del club, así que te agradezco, agradezco al canal que han venido a visitarnos, y bueno, siempre estamos con las puertas abiertas para atenderlos a ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.